Los conocimientos que transmitimos son conocimientos reales. Somos personas con una experiencia ya demostrada y, por decirlo de alguna manera, sabemos de lo que hablamos. Tiene una gran utilidad para poder darnos a conocer con las empresas que pueden ser las futuras que nos den prácticas. Te enseñan cómo debes formar un currículum, qué cosas debes hacer, qué cosas no. Bueno, estas actividades al final son vitales para conectar el mundo formativo y el mundo docente, cómo salís ahora de la universidad, con las necesidades que ahora mismo estamos viendo que nos piden nuestros clientes. Creo que hay cabida para todo tipo de formación, pues administración, marketing. A mí me parece fundamental hacer esto porque es una manera que vosotros como alumnos nos pongáis cara y a nosotros las empresas lo que nos ayuda es a poneros cara a vosotros también. El objetivo último que tenemos en el centro, que tenemos en la universidad, es formar buenos profesionales y que además encuentren un trabajo, encuentren un buen trabajo. Desde la universidad les hemos dado una formación muy centrada precisamente en cómo abordar ese paso al mundo laboral.